Nos encontramos ante las puertas del Banco Santander de Valle de la Serena en la provincia de Badajoz. Aquí sus vecinos se han puesto en pie de guerra contra esta entidad financiera tras comprobar movimientos irregulares en sus cuentas, movimientos efectuados por una agente externa. Por este motivo varios días a la semana se concentran para reclamar su dinero. Porque según nos han contado, el banco no está respondiendo. Bueno, pues hoy estamos aquí concentrados en la puerta del Banco Santander, ya que la agente colaboradora de nuestro pueblo, que era de nuestro pueblo, pues ha manipulado fondos de inversión, préstamos personales sin autorización de los clientes, firmas sin autorización hechas por ellas y así un largo etcétera. Aquí lo que ha caído en el pueblo ha sido un huracán económico. ¿Por qué? Por una ciudadana de nuestro pueblo, en el que todos nosotros teníamos esa confianza ellos. Una lástima que haya quedado a familia, yo misma sin poder darle estudios a mis hijos con esos ahorros que tenía. Y otros pues pagando un préstamo que no es suyo, que no les llega para pasar el mes para comer. Una gran tristeza lo que ha caído aquí en el pueblo. Pues de la situación nos enteramos porque empezó en el mes de julio, más o menos, en el último de julio. Empezaron a decir vecinos que tenían problemas en sus cuentas, que no aparecía lo que ellos tenían. Y empezaron toda la gente ya a preocuparse, teníamos una confianza muy grande en esta chica, porque está aquí del pueblo, de la misma edad que yo, como una hermana para mí. Y bueno, toda la gente pues teníamos una confianza bárbara en ella. Y bueno, la gente empezó a enterarse ya de que había movimientos que no cuadraban. Y ya empezamos todos a investigar y ya nos dimos cuenta que de la noche a la mañana, cogieron y se presentaron aquí, se llevaron todos los ordenadores, cerraron la sucursal. Y fue cuando empezaron a indagar y bueno, en los fondos no era lo que ella nos había dicho. En los fondos cogía y nos daba una supuesta renta que era de lo propio nuestro. Y luego también le había adjudicado préstamos, supuestamente. Le había adjudicado préstamos a personas que no las habían pedido. Y bueno, gente con 80 años que había gastado toda la vida trabajando en Alemania, en el norte y por ahí, pues con sus fondos y sus cosas y llegan aquí y nos aparecen lo que ellos tenían. Y todo eso pues ha llevado a esto y aquí pues estamos que nos den lo que nosotros teníamos. Las negociaciones con el Santander siguen ahí, pidiéndote papeles, como lo has ingresado. Hasta ellos llegan a justificarse diciendo que la llamemos a ella, para que ella haga declaraciones. Cosa que yo creo que ella no se va a tirar piedras a su tejado, como dice el refrán. Y no creo que las vaya a hacer. El banco está escuchando a la gente. Ha habido a personas que están ahí solucionando. Pero bueno, ahí están. Atendiendo están. Pero la gente no está conforme. No, sus fondos no se están reponiendo. Y entonces, pues bueno, habrán repuesto lo que sea, algo. Pero no la mayoría de lo que está aliado. Y están ahí atendiendo los trabajadores que ha mandado el Santander. Y nosotros, con respeto y educación, pues estamos con esa gente. Esa gente nos atiende, nos escucha. Pero bueno, estamos buscando, estamos esperando soluciones. Y esperando que nos solucionen en este tema. Como a una persona con 80 años le explicas lo que han hecho con sus fondos y con su dinero. Es que lo primero es que el único culpable que hay aquí es el Santander. Porque aquí están haciendo un enfoque a una chica que ha estado aquí por confianza en lo sabe y demás. Eso no te lo digo en nada. Aquí es que lo que no puede ser es que un pueblo de 1.100 habitantes tenga 2.000 préstamos. Y que yo he entrado ahí el otro día y en vez de ser unos señores que los ha puesto aquí el Banco Santander para marear la perdiz y para que salga la gente llorando, les dije que si era un bufete de abogados, porque estaban aconsejando a la gente que no denunciara. O sea, lo que están haciendo es salvar el culo al Santander. Porque esto, si quisieran ellos, lo solucionan en 48 horas. Porque hace unos años, señor Botín Padre dio, entre comillas, 200 millones de euros por no salir en las noticias para sentarse en un mantillo. Y eran 200 millones de euros. Responsabilidad, Banco de Santander. El otro día también vino un canal, el canal nuestro de nuestra tierra, Canal Extremadura. Me hizo a mí una entrevista, que yo no soy locutor, ni soy reportero, ni soy nada, soy un trabajador. Me cogieron para hablar y, bueno, me hicieron un corte que no venía a cuento y... Y no sé, ya es que estoy aquí delante porque si hay un amigo mío detrás de la cámara, si no, no estaría aquí. Porque es que esto está todo comprado, está todo vendido, aquí no es lo que uno diga, sino la realidad que le quieren dar. Yo a mis paisanos les digo que lo que hay que hacer es una plataforma y, si no quieren, denuncias en el juzgado de guardias. Y cuando allí aparezcan 500 denuncias, esto se moverá. Mientras no, porque si aquí alguien viene, a mí me faltan 10.000, a mí 20.000, a mí... Ese no es el problema. El problema es que está todo el pueblo afectado. Y esas chicas podrán tener un problema personal de que es una chica que ya yo un día le he ayudado o me he llevado bien con él. Pero no tiene que haber nada. El responsable es única y exclusivamente es el Banco de Santander. Y lo que están tratando es de desviar el tiro. Y excepto eso, no hay otra cosa. Lo que es una vergüenza es que esté afectado todo un pueblo con gente que entra ahí, que sale llorando, que no tienen para comer, que aún no lo habrá afectado. Porque esto puede darse el caso que a un señor le afecte por 100.000 euros y esté jodido. Pero igual a otra persona le afecta 1.000 euros y no tiene para comer. Y eso lo puede solucionar el Banco Santander en 48 horas. En cuando quita a esos señores que hacen de asesores. De asesores. Y que yo sepa, yo les he preguntado y ninguno tiene la carrera de derechos hecha. Y no están solucionando nada. Están maquillando. Porque esto es decir, que a mí llegue un señor como este y me diga, no, demuestre usted, traiga los papeles. ¿Cómo que traiga yo los papeles? Para empezar, la ley dice que yo soy inocente. Y si usted es un policía tendrá que demostrar que soy un delincuente. Usted tendrá que demostrar por qué yo tengo tres préstamos que no he pedido y hace tres años que no aparezco por el banco. Son ustedes los que tienen. Y lo que haya hecho esta niña, lo que haya hecho, esa herramienta se la ha dado el Banco de Santander. Porque ahí pone Banco Santander. No ahí pone Pili ni pone nada. Es decir, los ordenadores, todo lo que tiene. Y hay una cosa de responsabilidad. Y es que ellos tendrían que hacer una auditoría cada X tiempo. Y si dicen que han hecho una auditoría, es que entonces han puesto al zorro a cuidar las gallinas. Hay alguien más implicado. Y si hay alguien más implicado, más Banco Santander. Pero aunque no haya más implicado, el único responsable es el Banco Santander. Aquí hace seis años ya hubo un caso de 120.000 euros. Y me dice que lo han descubierto ahora. Y aquel caso se tapó, se lo apañaron con dinero negro y no se denunció. ¿Me entienden? O sea, es una vergüenza que el Banco Santander no solucione esto en 48 horas. Porque si el padre ya dio 200 millones, si aquí hay un millón, dos, tres, cuatro o siete, los ahorros de la gente, su bienestar, es decir, y que entren ahí y que se asusten porque han traído aquí a tres que parecen matones o asesores, es una vergüenza. Ahora mismo esta mañana me han llamado, me han dicho que no me devuelven mi dinero. Pero solamente del que me han quitado me dan 6.500 euros. Que me lo tienen ingresado en la cuenta y que me venga a firmar. Y yo me he negado. Yo me he negado porque yo quiero todo mi dinero. He tenido una tarjeta que supuestamente dice la Pili que eso no he sacado yo. Y yo no he sacado un puto duro porque en el mes de julio estaba todo mi dinero ahí. Y ahora cuando se ha pasado esta movida ha desaparecido mi dinero. Que hemos ido a Quintana y estaba en mi cartilla vacía. El banco ha echado reclamaciones y esta mañana me han llamado y me ha dicho que solamente que lo tengo ingresado. 6.200 euros en la cuenta. Lo demás no me lo dan. Que viene a firmar y yo me niego a firmarlo hasta que no me den todo mi dinero. Hasta donde llegue voy a llegar. Esta sinvergüenza no se va a quedar con nuestro dinero. Porque nos ha robado a la puta cara. A la confianza que me ha puesto en ella. Voy a llegar hasta el final. Porque nos tiene, al pueblo, a mí me tiene una depresión de miedo. Una herencia de mi padre que me han dejado que me la diga robar. La sinvergüenza esta. Porque no tiene otro nombre. Lo que sí quiero es que este pueblo tenga una solución. Que la gente aquí es humilde, trabajadora y que ha abusado de la confianza de un pueblo, de 1.100 habitantes y que le dé soluciones. Que el Santander es una empresa que tiene que estar a la altura de la circunstancia como es. Nadie le quita su mérito ni su crédito. Pero aquí tiene que responder con el daño económico, moral y que se lo ha hecho a este pueblo y a esta gente que no tenemos culpa ninguna. Y para Santander esto no es nada y para nosotros es un mundo. Todo nuestro sacrificio de toda nuestra vida. Bueno, los días van pasando. Ya han pasado casi dos meses y la esperanza va a ser el último que se pierda. Pero yo creo que complicado cada día hablando con los vecinos y viendo que cada día nos reunimos aquí más. Es porque cada día yo creo que esto está más complicado. Ella ha sido una ladrona, por decirlo así, nos ha robado. Pero lo ha hecho muy bien. ¿Por qué lo ha hecho muy bien? Porque no tenemos documentación. Por eso está todo tan bien hecho. Porque es una vergüenza. Alguien dijo, pueblo pequeño, infierno grande. Pero si trae un Banco Santander aquí y no lo controla, o sea, de vergüenza. Pero única, responsable, Banco de Santander. Que se olviden de la chica esa. Y si luego ellos quieren tomar acciones contra esa chica, que hagan lo que considero oportuno. Porque toda la herramienta que ha tenido esa chica se la ha proporcionado el Banco de Santander. Pero si la señora Botín me está escuchando y puede llegar a sus oídos, que venga y le dé una solución a esto. Y escuche aquí al personal que hay, que es una gente muy, muy humilde, mayor. Y que bastante tenemos en la España vaciada con aguantar lo que estamos aguantando para que nos caiga ahora esto encima. Ah, y por cierto, al señor de Teruel que representa a la España vaciada. Y al amigo de Cantabria, a mi amigo Revilla, que se den una vuelta y que defiendan estas irregularidades que se hacen.